Hoy comenzamos con un estudio que va a ser corto porque va a ser solo los primeros capítulos, el capítulo 1, el 2 y el 3 que son de Apocalipsis, que es el mensaje a las iglesias. El mensaje a las iglesias está concentrado en el capítulo 2 y 3 y vamos a ver, van a ver ustedes dicen cómo vamos a tardar todos estos días en estudiar, pues cada iglesia tiene una riqueza de conocimiento y se la van a disfrutar, pero no podemos comenzar con el capítulo 2, tenemos que comenzar por el capítulo 1 que es la introducción y va de la mano, así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ir a Apocalipsis 1 y vamos a comenzar a ver qué significa ese título. Suena extraño Apocalipsis y es extraño porque viene de una palabra griega que en griego dice, bueno espero leerlo bien, Apocalipsis. Lo puse en el transliterado como se podría leer en español, pero así suena similarmente, suena en griego Apocalipsis y qué significa Apocalipsis. Apocalipsis, aquí lo pueden ver, es aparición, venida, manifestación, algo revelado y lo que cuando uno piensa en Apocalipsis, uno por lo general se va al dragón, al anticristo, a todas las plagas y qué miedo, mucha gente se asusta de Apocalipsis, pero no es la idea de Apocalipsis, la idea de este libro es todo lo contrario y vamos a ver, en el primer versículo nos va a decir de qué se trata y no es la revelación del anticristo y la bestia, la bestia apocalíptica, ¿verdad? No. ¿De quién es la revelación? La revelación de Jesucristo. Y esta, véanla, como ustedes han leído la carta de Romanos, ¿alguien sabe quién escribió la carta de Romanos? Pablo. Pablo. Ok. Después estaban las cartas de Pedro, las cartas de Juan, la carta de Santiago o la carta de Pablo a Timoteo. O sea, son las cartas de personas creyentes a sus hermanos, a diferentes tipos de audiencia, ¿verdad? Que siempre a todos nos han beneficiado. Pero esta carta, esta es la carta de Jesucristo. Él no lo escribió tal vez con, ay, agarró la pluma y la tinta, sino lo puso a Juan a escribir, pero esto se lo dictó el Señor. Se le dio la revelación personalmente. Entonces, háganse de caso que es como la carta de Jesús a nosotros. Qué importante. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que va a ser revelado? Va a ser revelado el plan de Jesús. Es la revelación de Jesús que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Ese es el primer versículo de Apocalipsis. Esa es la introducción que tenemos. Ahora, veamos esta palabra pronto que subrayé. Y dice, en griego es la palabra tacos, simpática. Pero miren lo que las otras formas de traducir, muy interesante. Dice, estas son las cosas que deben suceder pronto. Ahora, de esto que fue escrito al día de hoy, han sido dos mil años. Uy, si dos mil años fueron pronto, no quiero saber. No, no se trata de eso. No es que van a suceder en un periodo cercano, sino que, miren lo que dice, apresuradamente, en un espacio de tiempo corto, rápido. El mensaje lo que quiere decir es que cuando esto comience a suceder, va a suceder pronto, va a suceder rápido. Todos los sucesos van a ser rápidos. Entonces, ah, ya entendí. Ya entendí. ¿Qué quiere decir eso? Es, primero, la revelación, no del anticristo, sino de quién? De Jesús. Y dice, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Quiere decir que cuando comienzan a suceder, van a suceder de forma rápida. Eso hace más sentido, ¿verdad? Cuando uno piensa, ah, Apocalipsis, sí, entiendo. No es pronto del tiempo en que escribió Juan, pero sí es pronto, las cosas van a suceder rápido. Y eso es lo que es muy importante saber, porque cuando comienzan a suceder las cosas, ya no nos va a dar tiempo de prepararnos. El tiempo de prepararnos es antes de que las cosas comiencen a suceder. Cuando las cosas comiencen a suceder rápido, pronto, de forma rápida, ya no nos va a dar tiempo. Ya tenemos que estar con mucha fe, en oración, sabiendo reconocer la voz de Dios en lugar de la voz del enemigo. Muchas de esas cosas, este es el momento de hacerlo. Y por eso nos vamos a dedicar en estas próximas semanas a estudiar el mensaje a las iglesias, porque ese es el mensaje que el Señor nos da. Antes de que comiencen a suceder pronto las cosas, el Señor le habla a su iglesia y le dice, prepárense. Y quien se prepare y quien salga vencedor, va a tener buen resultado. Quien oiga, ahorita vamos a ver eso. Ok, entonces, sigamos con la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2, dice, aquí habla de quien escribió con su puño y letra el mensaje de Apocalipsis, pero que sabemos que es la revelación de Jesús, que se la dio a quien. Aquí dice, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todas las cosas que ha visto. Entonces, Juan recibió la que... ¿Cuál de los Juanes? Juan el Bautista, Juan el discípulo, el discípulo amado, el que escribió el Evangelio de Juan. Él es el que escribió también esto. Es decir, él lo escribió, pero la revelación la recibió del Señor. Y vamos a ver más adelante que él fue llevado al cielo. Y desde allá vio lo que está pasando en el cielo, lo que va a pasar en la tierra. Y de esa visión, de esa revelación que tuvo, fue que él escribió este mensaje. Que más que nada, pues, es un mensaje que tiene... Es un mensaje eterno, pero más es dedicado a los santos de los últimos días que somos nosotros. Exactamente. ¿Dónde estaba Juan? En el versículo 9 dice dónde estaba Juan en ese momento. Y el Señor nos lleva a veces a lugares donde... Ay, pero ¿por qué estoy acá? ¿Cómo, Señor, permitiste esto? Es que era el lugar indicado para que tú recibieras esa visión. No tenías distractores ni nada. Así como el Señor envió, el Señor atrajo a Juan el Bautista al desierto, donde no hay nada que hacer más que orar y conectarse con el... Y cuando el Señor fue a... cuando Jesús fue al desierto también a ayunar 40 días. Mejor forma de comenzar su ministerio. Cero interrupciones, cero distractores en el desierto. Pues aquí más o menos estaba en una forma similar. Pero no estaba en el desierto, sino que estaba en una isla que se llamaba Patmos. Les voy a leer el versículo y les voy a comentar. Dice, yo Juan, vuestro hermano, compañero en la tribulación, él se va a identificar mucho con lo que va a ver. Porque él pasó tribulación. Entonces tiene autoridad para hablar de eso. Dice, él, compañero en la tribulación, en el reino, en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. ¡Ay, pero qué lindo, dichoso! Estaba vacacionando en la isla de Patmos. Patmos está en la costa enfrente de Turquía. Ahí hay unas... están rodas, están todas esas islas hermosas que uno va a vacacionar. Discúlpeme, esto no era ni una vacación. Esta isla de Patmos era un lugar de exilio. Era una isla prisión. O sea, que no estaba vacacionando, tomando cocos fríos, batidos de banano y fresas. No, nada de eso. O sea, esto era serio. Esto era... él estaba preso en la isla de Patmos. Era un lugar de exilio. Es una islita pequeña. Cerca... ustedes ven la costa de... Lo vamos a ver porque ahí estaban las iglesias de... Que en la Biblia se llaman Asia Menor, pero en nuestros días lo llamaríamos la costa de Turquía. La costa de Turquía, ahí está, en toda la costa hay unas iglesias que... Éfeso. Éfeso queda cerca de Patmos. La iglesia de Éfeso que está en la costa, va uno más hacia el oeste y ahí está la isla de Patmos. Entonces, eso lo vamos a ver. Vamos a ver por qué recién los nombres, esas iglesias, el mensaje de las iglesias y qué significa cada una de ellas y qué mensaje nos da. Lo vamos a ver posteriormente. Pero él estaba anteriormente ministrando en Éfeso y fue preso por su fe. Fue preso por su fe, por lo que él creía. Entonces, él tiene esta... Dice, yo estoy en la isla de Patmos y no estoy vacacionando, sino que dice, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Es lo que él predicó, lo que él vivió. Esto, esta es la razón por la que estaba en esa isla. Preso. Pero ahí como estaba preso, no tenía mucho que hacer, adivinen qué pasó. Recibió la revelación y tuvo mucho que hacer. Y escribió este libro bendito que ha llegado hasta nuestras manos, hasta el día de hoy. Que es una gran bendición y que nos va a inspirar para prepararnos, para saberlo, para lo que viene y no para que nos asustemos, sino para que nos preparemos y estemos firmes. Esa es la idea. Y el siguiente, vamos a regresar al versículo 3, porque ahí hay algo muy especial. Uno, yo sé que mucha gente le asusta estudiar Apocalipsis y huye. Pero esto es esto, no es una reacción del Señor, esto es lo opuesto a lo que el Señor quiere. No, 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 momentito. No, no, al contrario, no se vayan, vengan. Pero es que va a hablar del dragón y de la mujer y del anticristo. No, 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 y eso es casi, cuando vayamos analizando Apocalipsis, son paréntesis, que uno tiene que saber para estar preparado. Pero no se asusten, es una bendición. Y esto lo dice en el versículo 3, o sea, no me lo estoy inventando yo, para calmar sus conciencias y sus almas, no, y sus corazoncitos. No, no, esto lo dice en el versículo 3, leámoslo, Apocalipsis 1, 3, dice, Bienaventurado, bendito, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, pero también dice algo más, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y, bueno, leer sabemos, es una bendición, los que leen Apocalipsis es una bendición. Los que oyen, no todos en aquel tiempo leían, pero por lo menos podían oír cuando alguien les leyera. Entonces, bendito los que leen, no saben leer, no se preocupen, bendito los que oigan, pero sobre todo, los que leen y los que oigan, bendito son los que guardan las cosas en ellas escritas. Guardar no significa, lo voy a meter en el baúl del olvido, ¿verdad? Y ahí se va a quedar. No, guardar es poner en acción. Ustedes saben, guardar la palabra no es, Ah, ya, sí, ya la guardé, ya la puse en mi librera. ¿Eso es lo que quiere decir? No, guardar es ponerla en acción. Entonces, toda esta información que vamos a recibir de Apocalipsis no es para que nos dé miedo o solo se quede en la cabeza, sino que nos lleve a accionar. ¿Y qué es lo que tenemos que accionar? Eso es lo que va a ser revelado poco a poco a lo largo del libro. Entonces, ese es el punto. Es la bendición también de no solo leer y oír, sino guardar. La palabra en griego es tereo, que es extraño, es reloj. Qué interesante. O sea, en forma literal, esta es una de las formas que se puede traducir esta palabra. Pero también tiene otras, que es proteger y mantener, proteger y mantener. Entonces, esa es parte del mensaje de lo que tenemos que hacer con el mensaje de Apocalipsis. Tenemos que oírlo, leerlo, oírlo y guardarlo, hacerlo, ejecutarlo para protegernos a nosotros. Eso es lo que nos va a mantener. Saber estas palabras. Si nosotros no supiéramos lo que va a venir, sería, les voy a explicar, les voy a dar un ejemplo, algo burdo, pero por lo menos nos da un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen un tumor en el estómago y vienen esos dolores. ¡Au! ¡Au! ¡Aaah! O sea, cuando uno no sabe lo que tiene, es, me estoy muriendo. O sea, y son esos dolores que, de verdad, su frío es algo que siento que me voy a morir. Y uno podría parecer que se está muriendo. Bueno, ¿saben qué? Mejor voy a cambiar la enfermedad. O sea, no es enfermedad lo que les voy a decir, pero voy a cambiar porque es más aplicable. ¿Han visto ustedes ese programa de Discovery que dice, no sabía que estaba embarazada? Realmente es como, no sé cómo es posible que uno, pues ha sucedido y parece que muchas veces porque hay un programa de eso, ¿verdad? Ok. Entonces, imagínense que le está sucediendo eso. Las que aquí están presentes y han dado luz, saben lo que son los dolores de parto. Son fuertísimos. Y si ustedes no supieran que tienen un bebé que va a salir, la espalda, usted se me va a romper la espalda. Me estoy muriendo, desangrando, me está saliendo agua. ¿De dónde? ¿Qué es esto? ¿Sangre? ¿Cómo es esto posible? Ustedes sentirían que se están muriendo. Y eso es lo que ustedes ven, ese programa ICAVAL. La persona que está sufriendo eso, esos dolores de parto que no sabían que estaban embarazadas, sienten que se están muriendo. Ahora, si una mujer en parto sabe que va a dar a luz, o sea, es decir, no es que los dolores sean menores, pero el hecho de saber que ese dolor tiene un propósito agarra otra dimensión. Y entonces es un dolor productivo y cuando, digamos, no puede salir el bebé, está trabado, le abren la panza. O sea, ustedes pensarían, le abren el vientre, ¿cómo va a ser que me va a abrir? Ustedes saben que eso va a ser productivo. Son dolores que son productivos y que traen bien, que va a haber luz, que va a traer a luz algo bueno. Bueno, que es un bebé. Entonces, es un dolor y eso es lo que vamos a ver que va a pasar la tierra. La tierra va a pasar por dolores de parto. Y esa es precisamente la figura que Isaías usa, que los profetas usan también en el Otro Testamento. Vemos que la forma de describir la venida del Señor es dolores de parto. Vamos a ir al último libro de Apocalipsis, al último libro, al último capítulo de Apocalipsis, porque vuelve a repetir este mensaje de que Apocalipsis es una bendición. Dice, he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda. Y vuelve a decir, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es una bendición este libro. Y cuando vemos el fruto de lo que va a pasar, entendemos. Ah, sí, ya entendí por qué. Aunque da, tal vez da miedo ciertas imágenes, pero no es para dar miedo. El propósito es que estemos preparados. Si nosotros sabemos, si una mujer, regresando al ejemplo del parto, si una mujer, estábamos hablando de una mujer que no sabe que está embarazada, pero imagínense que ustedes sí saben, ya es evidente, la panza, ya. Si a ustedes les vienen los dolores de parto, ¿qué van a sentir? Ya viene, ya viene el bebé, ya lo voy a tener en mis brazos. O sea, es decir, ¿van a pasar el dolor? Pero es ese dolor que da esperanza porque ya sabe uno qué es lo que viene. Y eso es básicamente lo que va a pasar en el mundo. Van a venir los dolores de parto, van a venir estas plagas, tragedias, sacudidas del mundo. Y esas sacudidas, aunque tal vez no las podamos entender completamente, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Entonces, ¿ustedes han visto que hay gente que responde a las buenas y otra que responde a las malas? Sí, yo creo que lo saben perfectamente. Sí, en mi casa un hijo es obediente y sumiso, el otro es rebelde. Entonces, uno tiene que sacudirlo un poquito, el otro solo, mi amor, haz esto, ya voy, ¿verdad? Y el otro, mi amor, haz esto. Amor. Y le dice el apellido, los dos nombres y todo, hasta que lo saco, ya, ¿verdad? Y castigo, bueno. Algo así es, o sea, el mundo va a responder, uno responde por las buenas o por las malas, y no es que Dios sea malo, es que uno es el rebelde, pero uno tiene que ser sacudido para que pueda entender, porque el tiempo ya está corto y ya no queda otra. Y es mejor, como les dije el otro día, es mejor probar el fueguito de la prueba que el fueguito del infierno. Entonces, esa es la última, última probadita, no les conviene irse a probar el infierno. Esa es una probadita, no vayan ahí. Eso es el mensaje. Dios no lo hace por malo. Uno es el malo, que no está reaccionando. Y Dios, por su bondad y su misericordia, es que nos está sacudiendo. Mi hijo, es que si tomas drogas te vas a morir. Bueno, ok, ya entendí, ¿verdad? O tiene que ir a morir. No queremos eso, ¿verdad? Ese es el corazón. Ustedes y los que son padres lo pueden entender más. Uno puede llegar a un extremo de ser firme con su hijo, porque prefiere sacudirlo en la casa que lo sacudan en la calle. Y ese es el verdadero amor. Quien ama a su hijo, lo disciplina. Y eso es lo que va a hacer el Señor en los últimos tiempos. Es una sacudida gigante. Pero es para qué? Para nuestra bendición. Y bendito el que oye las palabras de la advertencia y se prepara para la iglesia. Va a ser glorioso ese tiempo. Vamos a ser, en ese tiempo de la prueba, vamos a estar mejor que nunca. La iglesia va a brillar. O va a pasar por el fuego para ser purificado. Que de todos modos, de cualquier forma que uno lo quiera ver, al final el mensaje de Apocalipsis es para bendición y es bueno para nosotros. Pero bendito el que oiga y que guarde, porque la va a pasar bien. Entonces, dice, aquí vengo pronto, bienaventural, que guarde las palabras de la profecía de este libro. Y no solo se trata de entender Apocalipsis, sino se trata de atender Apocalipsis. ¿Qué es lo que me está diciendo? Y ese es básicamente el mensaje a las iglesias que vamos a ver en las próximas semanas. Cada iglesia tiene su tema. Lo vamos a comentar un poquito más adelante. Y antes de que sigamos en este capítulo 1, en la introducción, hace una advertencia. Y que está aquí en el capítulo 22. Es importante leerlo. Dice, si alguno añadiere a estas cosas, a estas palabras de Apocalipsis, ¿qué dice? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No añadamos nada de lo que está ahí escrito. No añadamos nada. Es lo que dice. Y por eso es que tenemos que entender mucho cuidado con Apocalipsis. O sea, no le pongamos más cosas de lo que ahí está escrito. Lo que está escrito es suficiente y tal vez no lo entendamos ahora. Y eso fue el mensaje que Dios le dio a Daniel. Lo vamos a leer un poquito adelante cuando se manifestó a Daniel. Pero Daniel también recibió profecía de los últimos tiempos. Y él dijo, ¿pero qué significa todo esto? ¿Y el Señor qué le dijo? Cierra los libros. No es para que se entienda ahorita. Se va a entender en los últimos tiempos. Nuestro deber es leer y oír Apocalipsis. Prestar lo que el Espíritu nos está impactando. Lo tenemos que actuar. Pero no tenemos que inventarnos cosas. Cuando vengan las cosas, ya vamos a estar listos. Ah, esto es la plaga. Ah, esto es el sello. Ah, estas son las trompetas. Ya lo vamos a cazar. Ya estamos listos para ubicarlo. Pero hay cosas que están selladas y hasta el último momento se van a revelar. Entonces, no hay que añadir nada. Pero tampoco hay que quitar, ¿verdad? Ah, ese libro no me gusta. Quítenlo de la Biblia. No. Dice, si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. La santa ciudad es la ciudad que va a bajar. Nueva Jerusalén. Y se recuerdan que la vez pasada mencionamos que algunos se van a quedar afuera. No es que van a ir al infierno, se van a quedar afuera. Uy, no queremos eso. Queremos entrar. Entonces, si alguno quita de las palabras, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No queremos eso. Y esta es una advertencia similar a la que está en la Torá, en Deuteronomio. Después, cuando ya Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que es lo que conocemos como Torá. Al final de esto dice, en Deuteronomio 4.2 y en Deuteronomio 12.32 dice, no quiten palabra, ni añadan ni quiten de esto. Esto es lo que Dios dijo que hace ya. ¿Quién es uno para estar quitando y poniendo, verdad? Entonces, esta es una advertencia similar. Y regresemos entonces a Apocalipsis y la revelación de qué es Apocalipsis. La revelación de Jesús. Y la primera parte de esta, ahorita va a comenzar, Juan va a presentar a Jesús. Y va a presentar a Jesús, va a hacer una introducción. Así como cuando alguien, viene una persona a hablar, a dar una conferencia y dice, pues esta persona es tal y tal, ha hecho tantos estudios, tantos trabajos, ¿verdad? Entonces, algo así similar va a presentar Juan a Jesús. Pero las descripciones, bueno, y escribir a Jesús, era como que tendríamos que tener un libro entero para escribir todo lo que él ha hecho. Pero, ¿cómo se va a resumir? Y él lo que va a hacer es que Juan va a tomar lo de Jesús que es importante para el mensaje de Apocalipsis. Es lo relacionado a Apocalipsis, lo que nos va a servir, lo que nosotros tenemos que saber del Señor en este momento, en los últimos tiempos. Entonces, veamos cómo comienza. En el versículo 4, comienza diciendo, él es, es, vamos a ver, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros, y dice de parte de quién está hablando. Entonces dice, del que es, que era y que ha de venir. A ver, esta frase, ¿no se les hace como que ya la han oído? ¿De dónde, más o menos? ¿De dónde? Pues que Dios. Ajá, pero no se les hace a un azar sardiente. A azar sardiente. Yo soy, muy bien. Yo soy, el nombre de Jehová. Entonces, aquí está, está conectando Jesús, es Jehová. Ok, ya lo está definiendo. Eso es muy importante entenderlo. Él es Dios, Él es Dios. Pero es el que es, el que era y que ha de venir. Y Jesús uno lo marca casi como, ah, pero es que Él existe desde hace dos mil años. No. Y Juan, ¿cuál lo dicen al principio de su evangelio? Dice, en el principio era el verbo. ¿Dónde está el principio? El principio era, en la época de César Augusto, de Roma, no era. Cuando Jesús nació. No, 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 antes. En el principio es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí, en ese principio. En ese principio estaba Jesús. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios. Ah, sí, estaba con Dios. El verbo era Dios. Ah, es Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es lo que comienza diciendo Juan en su evangelio. Él es Dios. Ajá. El eterno. El eterno. El eterno, exactamente. Él es el eterno. El que es, el que era y que ha de venir. Entonces, eso a nosotros nos da una paz. Porque quien está en control de esta revelación y de este mensaje y de todo lo que va a pasar, uh, ha estado en todas las épocas de la vida, de la existencia humana, de la existencia del universo, Él es eterno, que es rico. Eso nos tiene que dar una paz de que Él está en control. Eso transmite mucho poder esta expresión del que es, el que era y que ha de venir. El que era, que hizo el cielo y la tierra, que tuvo el poder. Era todo poderoso para ser el cielo y la tierra. Él, no solo fue en aquella época, sino que ha estado en control de la humanidad. Y después, es hoy, hoy lo estoy viendo, y Él va a venir. Va a venir. Ok, sigamos leyendo. Ya está, ¿se oye bien? Es por la lluvia. La siguiente descripción de Jesús es, y esta es un poco extraña. Dice, los siete espíritus que están delante del trono. ¿Qué es eso, verdad? Y lo dice en Apocalipsis 4, 5 y 5 y 6. Y lo va vinculando a Jesús. Si no tuviéramos toda la Biblia, eso es algo que les quiero explicar, un pequeño paréntesis. Apocalipsis no se puede entender mucho sin toda la Biblia. Si solo tuviéramos el libro de Apocalipsis, sería como que es este jeroglífico. Pero cuando uno tiene la Biblia, todo el contexto de la Biblia, toda la sabiduría de la Biblia, uno ya puede ir atando cabos. ¿Qué significan los siete espíritus que están delante del trono? Lo dice Isaías 11, del 1 al 2. Ahí lo dice clarísimo. Entonces, ah, sí, sí, tenemos que ir a Isaías y ahí nos explica. También en Apocalipsis 4, 5 y 5 y 6 está la descripción del trono. Eso lo vamos a ver después. Pero ahí cabal, está un cordero que tiene siete ojos. Y uno dice, ¿qué es eso? No, son los siete. Y dice ahí, estos ojos son los siete espíritus. ¿Y cuáles son los siete espíritus? Está en Isaías 11. Entonces, en Isaías 11 lo vamos a leer. Versículos 1 y 2 dice, ¿cuáles son los espíritus? Y comienza diciendo, saldrá una vara del tronco de Isaías. Y un vástago retoñará de sus raíces. Este vástago, Isaías es el abuelo de David y de ahí viene el linaje del Mesías. Entonces, aquí está hablando del Mesías. Va a venir un retoño, una ramita de este tronco, de esta familia. Va a venir alguien descendiente y este es el Mesías. Y sobre él, dice, y reposará sobre él. Y ahí dice, siete espíritus. ¿Y cuáles son estos siete espíritus? Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová. Cuando ustedes están leyendo eso, esto es todo lo que el Señor tiene. Ese es el Espíritu de. Entonces, va a tener sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Jehová. Todo esto es lo que representa este mensaje. Y el siguiente, la siguiente descripción, ya, lo llama Jesucristo. Ah, qué bueno que lo llamó así. Si no, estaríamos, los teólogos estarían diciendo, ¿Quién es? ¿Quién es? Y todos, es obvio, pues, ¿verdad? Pero, lo dijo Jesucristo, y miren cómo lo describe, el testigo fiel. ¿Qué representa ser un testigo? Nosotros lo vinculamos con un juicio, principalmente, porque se llaman a testigos para que den, valga la redundancia, el testimonio de lo que han visto. Entonces, en forma así, de definición, testigo es aquel que da testimonio de algo que presenció. Pero, no sólo el testimonio es de una forma hablada, sino que, de palabra, sino que, de hecho. Cuando uno, uno puede dar testimonio siendo, actuando correctamente. Cuando, tal vez, cuando alguien dice, bueno, pero tú, ¿Quién es tu papá? ¿Quiénes son tus abuelos? Y, ah, sí, 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 ya sabía yo, tú eres, sí, se nota que tú eres una buena persona. Sí, tu padre es muy correcto, tu abuelo es muy correcto, es una familia correcta, de plano, tú tenías que ser hijo de ellos. O sea, es porque uno está dando, pero el niño podría ser rebelde, ¿verdad?, también, y no dar testimonio de su familia. Pero si alguien actúa como debe, uno está dando testimonio de, bueno, el testimonio puede ser también malo, ¿verdad?, pero esperamos que sea bueno. Entonces, Jesús es un testigo, pero no sólo un testigo cualquiera, sino Él es fiel, Él es verdadero. Y se habla en varias formas, como es Jesús un testigo verdadero. En Juan 7, 28, 29, y Juan 8, 13, 28, ahí los fariseos le están diciendo, ¿Y tú, por qué, cómo das ese testimonio? Tú, sólo tú estás hablando, nadie está dando testimonio de ti. Y Él decía, no sólo mis palabras, sino mis obras dan testimonio de que yo vengo del Padre. Él da testimonio de mí. Entonces, Jesús da testimonio del Señor y el Señor da testimonio de Él. Pero lo apoyaban y lo condenaban por eso. Pero Jesús era un testigo fiel, no sólo porque Él hablaba y dice la palabra acá, que Él hablaba exactamente lo que dijo el Padre, es lo que Él decía. Eso es ser testigo fiel. Cuando uno da un testimonio que es fiel, es porque yo oí blanco, yo no voy a decir gris, sino que digo, yo oí blanco, ¿qué es lo que va a decir? Blanco. Yo vi blanco, entonces el testimonio que yo voy a hacer es blanco. Eso es lo que uno va a, lo que vio y lo que oyó es lo que uno va a decir. Eso es lo que Jesús dijo, el Padre dijo, yo digo eso, cabal como Él lo dijo. Entonces, cuando nosotros oímos a Jesús, es porque estamos oyendo al Padre también hablar. Porque Él dice lo que el Padre dijo. Bueno, eso es una forma de testigo fiel. Pero otro testimonio es también en acción. Sus acciones dan testimonio de su fidelidad. Entonces, el testimonio es en palabra y en obra. Ese es el testimonio de Jesús. Entonces, Jesús es testigo fiel en palabra y en obra. Ok, y vamos a ver otra. Esta siguiente definición de Jesús es algo extraña, pero tiene mucho que ver con los últimos tiempos. Necesitamos saber esto para entender lo que viene. Y dice primogénito a los muertos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo así? Primogénito es el primer nacido de los muertos. ¿Cómo así? Bueno, pues esa es una forma. Tenemos que un poquito ponernos el entendimiento hebreo. Porque ellos lo oían y decían, sí, claro, primogénito a los muertos. O, ah, y la primicia de los muertos. Sí, 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 sí. Ellos entendían eso, pero nosotros tenemos que como que esforzarnos un poquito nuestra mente para poder entenderlo. Y el principio es básicamente este. Primogénito o primicia significa el que lo hizo primero. Y Jesús fue el primogénito. El primogénito que nació, pero también el primogénito que murió. Esa es básicamente la traducción. El primero que murió y que resucitó. Este es el mensaje. Y vamos a leer un versículo en 1 Corintios. Aquí no va a decir por homogénito, pero va a decir primicias, que es más o menos el mismo concepto. Dice porque, 1 Corintios 15, del 20 al 23. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, es el primero. Luego, los que son de Cristo en su venida. Aquí está hablando, no sólo de su muerte, sino de su resurrección. Jesús fue el primero de todos los hombres, porque hay mucha gente que ha muerto, ¿no? Desde Adán, Abraham, Noé, mucha gente que ha muerto, pero nadie ha muerto y resucitado para la vida eterna. Pero, ay, ¿y Lázaro? Sí, Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Él no anda aquí, ¿o lo han visto? No, ¿verdad? No lo hemos visto. No, no, él sí resucitó y fue real, pero él volvió a morir. Entonces, ¿quién resucitó para la vida eterna? Jesús es el único, es el primero. Entonces, ¿después qué viene? Entonces, esto, esto es muy importante que nosotros lo sepamos para lo que viene en las pruebas de Apocalipsis y todo. Vamos a morir. Ay, pero, ¿por qué vamos a morir? Vamos a morir y vamos a resucitar. Eso es un gran consuelo en nuestro corazón, es saber que esta muerte es sólo un pasito para la vida eterna, que es mejor. Y va a ver, si alguien ya resucitó, nosotros también, ah, sí, hay una esperanza, alguien ya lo hizo. ¿Quién lo hizo? Jesús. Y vamos a resucitar para la vida eterna. Esto es muy importante entenderlo y en este mensaje de los últimos tiempos, es muy importante que sepamos esto. Entonces, hasta Pablo lo dice, no se pongan tristes cuando alguien muere, porque va a venir a la final trompeta, va a venir a la final, no, no es a la final trompeta ahí, sino con voz de arcángel, con voz de trompeta, van a resucitar los muertos, los que murieron en Cristo van a resucitar y después los que estén acá van a ser transformados. Es un consuelo, que cuando alguien de nosotros muere, que sabemos que era creyente, hay una esperanza de vida eterna, los vamos a volver a ver, ok, los vamos a volver a ver. Y si nosotros morimos, vamos a volver a la vida. Otro mensaje que también da Juan es también, que consuelo saber esto, soberano de los reyes de la tierra. Es en Apocalipsis 11 de 15, dice, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, abramos el día de hoy la prensa, ¿quiénes están a cargo del mundo? ¿Quién está a cargo de nuestro país? ¿Quién está a cargo de las potencias mundiales? ¿Nos da alguna esperanza eso? No. No. Y ellos creen que están en poder, aunque tienen cierta medida de poder, claro que sí, pero hay alguien que está encima de ellos, alguien que es rey de reyes. Ahora, esto ahorita nos da cierto consuelo, ¿verdad? Pero en el tiempo que viene, sobre todo cuando venga el anticristo y creamos y nuestros ojos estén viendo que las potestades del mal están gobernando sobre este mundo, eso nos va a dar como, pero ¿qué está pasando, Señor? Pero ¿tú dónde estás? En cierta forma, no lo estamos sintiendo ya un poquito. Entonces, ya se siente ese calorcito, ¿verdad? Del control del mal sobre el mundo. Entonces, cuando esté eso, y sobre todo en el momento en que el anticristo esté reinando, esto lo tenemos que recordar, momentito, esto es lero, lero, anticristo, porque contados son tus días. Esto es temporal. Ya va a venir el rey de reyes, señor de señores, y todas las rodillas se doblarán y toda lengua confesarán. Ok, eso es lo que nosotros tenemos que saber del Señor para enfrentar este tiempo que viene. Cuando parezca que todo está fuera de control, cuando parezca que el mal está venciendo, no está venciendo. Solo Dios está permitiendo esto para buenos propósitos, para bien, aunque parece, pero ¿cómo así si el mal está venciendo? No, eso es solo visual, o sea, es temporal. Ya viene, el Señor está a cargo, Él no ha perdido su control. ¿Estamos? Está prestada la tierra. A nosotros nos la prestaron y le echamos a perder. Y Él va a venir a recuperarla. Ok, pero Él está así como, estoy ahí, pero ok, ya voy a entrar, ya voy a regresar a tomar control. Pero no olvides que yo soy el rey de reyes, señor de señores. Ya voy a venir y voy a tomar esa autoridad. Eso es un gran alivio también, qué bueno saberlo. Y también Juan describe lo que Jesús hizo. Y este mensaje es casi el evangelio, ¿verdad? En Apocalipsis 1 del 5 al 6, dice, al que nos amó, no se te olvide, Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¡Oh, qué esperanza! A Él se da gloria e imperio por los siglos de los siglos. Qué lindo saber eso, o sea, eso es lo que el Señor hizo. Y también dice otra cosa, añadido después de esto, dice, nos dice, y viene con las nubes y todos le verán. Esto es una descripción muy linda porque está haciendo referencia a las dos venidas. En su primera venida, Él no vino a las nubes. ¿Cómo vino? Vino por María, nació como un bebé y creció como un hombre, niño, joven, hombre. Tuvo su ministerio de tres años y murió por nosotros. Y Él subió al cielo. ¿Cómo subió al cielo? ¿Cómo subió? Murió, resucitó, ¿verdad? Murió, resucitó y estuvo aquí 40 días y después se fue. Ahora, ¿cómo se fue? En el Monte de los Olivos, vamos a recordar, está en Hechos... Ay, perdón. En Hechos 1, está la despedida del Señor. El Señor está con sus discípulos después de haber resucitado. Y ellos decían, ya, ya va a tomar el reino, ya. Y Él ya va a ser rey, ya va a ser rey. Entonces les digo, no, no es para ustedes saber los tiempos. Pero ahorita, ¿ya vas a ser rey? No, todavía no. ¿Cómo que no? Los pobres están más confundidos. Después ya hicieron sumas y restas y entendieron la palabra, lo que decía. Y, ah, pero ok, tenemos que esperar un rato. Si no es para ustedes saber los tiempos, le dije. Ustedes no van a saberlo. Pero ya va a venir. Pero yo me voy. ¿Y cómo se fue? Describe en Hechos 1, 9. Dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Se fue. Una nube se lo llevó. ¿A dónde vas, Jesús? Y se fue. ¿Verdad? Y ellos se quedaban viendo para arriba. No, ya va a venir, ya va a venir. Entonces, dice, estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, ángeles, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Más bien, si llegan los ángeles. ¿Qué están viendo, verdad? Ellos sí sabían, porque dicen, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Entonces, ellos le explican esto. Galileos, entiendan esto. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera. Tal como le habéis visto ir al cielo, él vendrá. ¿Cómo se fue? En las nubes. ¿Cómo va a regresar? En las nubes. Exacto. En la Biblia habla de que él va a poner sus pies en el monte de los olivos. De ahí es donde ascendió. Ustedes van a Jerusalén. El monte de los olivos es la mejor vista de Jerusalén. Ustedes están parados ahí. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué vista más hermosa! Ahí está Jerusalén delante de sus ojos. Hermosísimo. Y de ahí, de esa posición está. Y en ese lugar, antes de Jesús bajando, que va a descender también, va a entrar a Jerusalén por esa puerta que está sellada. Entonces, es un lugar muy estratégico. Y ahí, ahí donde él subió, él va a bajar. Y va, ¿cómo va a venir? En la nube. Y están en la descripción de la segunda venida de Jesús. Está en Daniel 7, del 13 al 14. Lo vamos a leer más adelante. Y Lucas 21, el 27 al 28, cuando Jesús mismo dice, el Hijo del Hombre vendrá en las nubes. Sobre las nubes y, entonces las voy a leer. Entonces, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, el guío se levanta vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¡Uh! Esa es la culminación, ¿verdad? Es la bendición, pero es, va a venir en las nubes. Entonces, Juan dice, él va a venir en las nubes. Yo estuve ahí. Juan estaba ahí presente cuando él se fue. Y él, sí, él se fue a las nubes. Él viene en las nubes y todo, ojo, le verán. Ahora, esta situación ya es otra cosa porque aquí está diciendo, todos le verán. Ahí solo los discípulos le vieron irse. Ahora, todo ojo le verá, ¿cómo va a ser eso? No sabemos. No sabemos, pero eso va a suceder. ¡Qué hermoso! Entonces, esto es una gran cosa. Esa es una introducción muy especial la que hace Juan, pero el siguiente versículo es todavía más espectacular. Porque aquí viene una voz detrás de él y aquí vamos a oír hablar a Jesús. Y miren cómo se presenta. Yo soy el Alfa y la Omega. Principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y que ha de venir. El Todopoderoso. Volvemos otra vez al mismo punto. El Alfa, que es Alfa y Omega. Como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces nos presentan letras griegas. Pero el Alfa es la primera letra, es como decir A, y Omega es como decir la Z. En hebreo sería Aleph, la primera, Tav, es la última. Él está diciendo yo soy el principio y yo soy el final. Y esta es el que es, el que era y el que ha de venir. Yo he sido desde siempre. He estado desde el principio y estaré en el final. Eso es algo que también nos da tranquilidad saberlo. Él es el Eterno, Él está en control, Él ha estado en control desde el principio, en medio y después. Y solo un paréntesis interesante. La forma en que describe Apocalipsis a la bestia. Por eso es que la bestia es, de verdad, insignificante en Apocalipsis. Claro, tiene un rol que jugar, pero no es el protagonista de Apocalipsis. Aunque la gente lo hace creer como que, ay Apocalipsis, ¿se trata de la bestia? No, se trata de Jesús y por ahí aparece este sujeto que va a cumplir un propósito, ¿verdad? Pero miren cómo lo describe en Apocalipsis, está, para quienes quieran la referencia, Apocalipsis 17, 8. Oigan cómo describe a la bestia. Dice, la bestia que viste era y no es. Era y no es. Contrasta con el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Verdad? Es interesante. No, es solo una cosa, un paréntesis así interesante. Y también, todopoderoso. Eso es importante que lo sepamos. Que Él todo lo puede. En un momento en que sentimos que perdimos el control, que el mundo perdió el control, que todo está en caos, necesitamos saber de dónde me agarro. Aquí, no sé, hay muchos jóvenes que no estuvieron presentes en el terremoto del 76, pero esa sacudida, de verdad, uno se queda traumado por años, o al menos hablo por mí, o sea, cualquier temblorcito, uno suda frío. ¿Por qué? Porque cuando la Tierra se mueve, uno pierde el control, uno trata de caminar y así se hace la Tierra. ¿Y qué hay más firme que la Tierra? Ahora, cuando la Tierra se mueve, imagínense tal cosa, uno pierde el control, uno quiere agarrarse de lo que cree que está firme. Ahora, un terremoto, pocas cosas tan firmes, ¿verdad? Pero en los últimos tiempos, ¿de dónde nos podemos agarrar? Del todopoderoso, la roca. Eso es muy importante saber. Pero es que todo es un caos, todo se está derrumbando, todo está... ¿Dónde me afirmo? En la roca. Es muy importante, Él es todopoderoso. Y después de esto, Juan describe el día en que Él recibió esta revelación, pero no en el día, su fecha, de donde Él estaba en la isla de Patmos, sino que la fecha profética. Y la describe en el siguiente versículo, en el versículo 10. Dice, ¿cuál fue el día? Porque dice que el Señor lo llevó a ese día. Entonces dice, yo estaba en el Espíritu, no en la carne, sino que en el Espíritu, Él fue llevado a este día. Y yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué es este día del Señor? Si ustedes van... Por eso les digo, Apocalipsis tiene que ser entendido en el contexto de la palabra entera. Entonces uno, ¿cuál es el día del Señor? Día del Señor, día de Jehová. ¿Dónde está el día de Jehová? Bueno, me puse a investigar en muchas referencias, pero se los voy a resumir, ¿verdad? Porque si no, no terminamos. Pero es día del Señor, en hebreo es Yom Jehová, pero es el día en que Él venga y que pasen todo. El día del juicio. Es el día de ya... Todo desde que Adán pecó, ¿verdad? Hasta ahora, toda la humanidad hemos tenido la oportunidad de arrepentirnos. Pues fallamos, nos arrepentimos, no nos da la gana de arrepentirnos, así estamos, ¿verdad? Entonces la humanidad entera. Pero va a llegar un momento, y el Señor, pero, ay, ve, no me arrepentí, soy un rebelde y sigo viviendo. Esa risita no va a durar siempre, ¿verdad? Va a llegar un día, el Señor dice, habla la palabra que el Señor extiende el tiempo para que nosotros, para que la mayor parte de gente, la mayoría de la gente le dé tiempo de arrepentirse. Esta estirada de tiempo no es porque Dios está riendo y dice, ay, sí, sé lo que querrás, no me importa. Sí le importa, pero no quiere todavía el juicio, porque quiere darle chance a todos que se arrepientan. Entonces va estirando y va estirando y va estirando hasta que va a llegar un día donde ya no hay espacio para el arrepentimiento. Y ese se llama Día del Señor. Y está vinculado con el Día de Expiación, que, entre paréntesis, ya es este fin de semana. Entonces, este día es muy importante. Y la Biblia lo escribe como un día temible. ¿Por qué día temible? Porque ahí quien se arrepintió es perdonado. Quien no se arrepintió para ese día, se cierra la puerta. Y, de hecho, en la ceremonia de Yom Kippur, o sea, de las cosas que tradicionalmente se han hecho en ese día, es que en el Día de Trompeta se abre la puerta. Y hay un pedido de arrepentimiento. Ese es el tú, lo que hablamos, la fiesta de trompeta. Llamado, arrepentimiento, arrepientes, arrepientes. Ya viene el Señor, ya viene el Señor. Ya viene el día en que ya se cierran las puertas. Porque el perdón, pues eso es lo que tiene. O sea, llega un punto en que ya te arrepentiste o no te arrepentiste y se cierra la puerta. Entonces, en el Día de Expiación se abre la puerta, pasan los días temibles, que es como una sombra de la tribulación. Después viene el Día del Señor, que es el Día de Expiación. ¿Quién se arrepintió? ¿Quién lo encuentra a uno de rodillas? Perdonado. Pero es que yo pequé. Sí o sea, pero te arrepentiste, sí. ¿Recibiste mi sangre? Sí. Ok. Pase adelante. ¿Quién no se arrepintió? ¿Quién no se arrepintió? ¿Cuál es la frasecita esa de cuando uno conoce al Señor? ¿Crees que Jesús es tu Señor y Salvador? A nosotros nos gusta eso de Salvador, porque me salvó, ¿verdad? Pero Señor, ¿qué implica? Yo hago lo que Él diga. Entonces, y eso es lo que a la gente no le gusta. Ah, sí, pero no quiero hacer. Sí, implica. Tú me salvas, pero yo soy tú. Soy tuyo. Entonces, lo que tú digas, yo voy a hacer. Eso es reconocerlo como Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces, nos salva y tenemos que vivir una vida conforme a Él manda, que ahora le pertenecemos a Él. Ok. Eso es parte del problema, ¿verdad? Que la gente no quiere entregarse, pero ese es el punto. Ahorita ahí vamos a llegar. ¿Vas a doblar tu rodilla o no? Última llamada. Plagas, truenos, relámpagos, cometas que están cayendo sobre la tierra, terremotos, ¿qué más quieren? ¿Verdad? ¡No queremos! Algunos dicen en la Biblia que van a blasfemar. En lugar de humillarse delante de Dios, otros se van a arrepentir. Ay, sí, de verdad, tú eres, de verdad que tú eres todo poderoso. Pasa adelante. De repente, sí, perfecto, pasa adelante. Pero ya llega ese día. Y por eso la Biblia lo describe, si ustedes van viendo en la profecía, habla de día temible. Porque es un día de dar cuentas. No es el juicio del trono blanco, eso es al final del milenio. Pero sí, mientras que estemos vivos, tenemos esa opción. ¿Te vas a arrepentir o no? El día del Señor. Hay muchas, hay, Joel habla mucho del día del Señor. Hay del día cercano, este el día de Jehová. Vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Otro de Joel dice, muchos pueblos en la, oigan este, Joel 3.14 dice, muchos pueblos en el Valle de la Decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el Valle de la Decisión. Ahí está hablando específicamente de las naciones que van a, van a, a pelear contra Jesús en Jerusalén, o van a pelear en contra de Jerusalén o no. Pero la decisión también es global. ¿Te vas a decidir por Dios o no? Es de eso se trata en esos últimos tiempos. La humanidad entera ya va a tener que decidir. ¿Te decides por Dios o no te decides por Él? Decisión, decisión, decisión. Y ese día, se cierra la puerta. Pero ese es el día, el día de la venida del Señor, el día en que ya pone sus pies acá. Y eso va a ver, va a estar vinculado con la descripción que vamos a ver ahorita de Jesús. Y está vinculado todo esto, ¿a qué día? Al día del cumplimiento, cuando el Mesías venga a cumplir el día de expiación. Se acabó, ya. Los que se arrepintieron, perdonados. Ese es el día de expiación que dice, día de perdón. Pero para quienes no se hayan arrepentido, ¿qué es lo que viene? Juicio. Entonces, queremos estar del lado del arrepentimiento, que nos encuentre de rodillas. Ahora, ¿quiénes son los destinatarios de esta carta de Apocalipsis? En Apocalipsis, eso lo voy a mencionar brevemente porque en esto nos vamos a enfocar en las próximas clases. Pero dice, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. ¿Qué día? En el día del Señor. Juan fue transportado a ese momento. El momento que viene, el momento del juicio. Y dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y ese es también el mensaje. Cuando viene el Señor suena la trompeta. Tú, es lo que hablamos la semana pasada del día de trompeta. Ya viene, ya viene, tú, prepárense, ya viene, se abre la puerta, ya estamos en los últimos días, arrepiéntanse antes de que se cierre la puerta. Eso es lo que repasamos con las fiestas todos los años. Pero en uno de esos va a suceder. Entonces dice, una voz como de trompeta. Y vuelve a decir, que decía, yo soy, vuelve a decir, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y ahí es donde le da la instrucción. Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Ocea. Ah, dirán ustedes, ah, no es para mí. Yo nunca he ido a esos lugares. No nací ahí, no estoy ahí. Pero como vamos a ver en las próximas clases cuando analicemos a estas iglesias, es que son diferentes tipos de gente, de creyente, de iglesia. Entonces ahí unas van a decir, no, esa definitivamente no soy yo, no, no, no. Esta, ustedes lo van a sentir. Ah, au, au, hasta les va a doler el corazón. Au, 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 sí, esa, au, au, sí, esa. Ay, ok, como dice el refrán, el que le quede el guante, que se lo plante. O sea, cuando usted sienta, ay, este sí me queda, esta soy yo. Entonces ahí el Señor va a decir, tengo estas cosas a tu favor, qué bien, haces esto bien, esto bien, esto bien. Esto, no tanto, trata con esto, arrepiéntete y sal vencedor. Entonces es, por eso es tan importante este mensaje, antes de que venga todo. Ese es el mensaje de estos tiempos, cabal. Iglesia, prepárense. Aquí el Señor viene y los está viendo, están viendo que hacen cosas buenas, felicitaciones, y otras, mal, mal, corrige esto, corrige esto, corrige aquello. Hay unas, una que no tiene nada bueno, hay otra que no tiene nada malo, es sufrida. No sé, no sé en cuál estamos, pero vamos a ver, lo van a saber, el Espíritu de Dios les va a dar testimonio en sus corazones, de dónde están ustedes. Entonces, yo diría, escuchémoslas todas, porque igual todas nos va a caer bien, ¿verdad? Ok, entonces eso es el punto, el mensaje es a la Iglesia de Jesucristo, es a los que crean en Dios, al pueblo de Dios, a ellos les estoy hablando, prepárense. Y a continuación, ya habíamos visto la descripción de que Él es todopoderoso, Él es el que es que era y que ha de venir, el testigo fiel, pero la descripción que vamos a ver ahorita es física. Y eso es algo muy interesante de Apocalipsis, porque cuando, bueno, ustedes han visto seguramente las películas de Jesús, las películas de Jesús, casi todos son canchitos, con ojos claros, de estilo Hollywood, ¿verdad? Muy lindos. Pero sobre todo pensemos en su, en su, en la apariencia, ¿verdad? Bueno, la apariencia, aunque creo que no es como la escriben, ¿verdad? Porque, ¿por qué digo? Porque Isaías dice que no era de buen parecer, para que no lo deseen por lo que se mira físicamente, sino por su esencia. Eso me da la pauta que no era alguien así como tan atractivo, ¿verdad? Pero era atractivo espiritualmente, ¿verdad? Eso es lo que atraía a la gente, era su esencia. Entonces, esa es, y la imagen que tenemos es, como, lo voy a describir esto, como el cordero de Dios que vino a quitar el pecado al mundo, alguien humilde, alguien que quiere pasar desapercibido, alguien que no quiere tomar protagonismo, es alguien inconspicuo, que no, que no, que no se quiere llevar el show, hasta amoroso, tranquilo, humilde, pacificador, más o menos esa es la imagen que tenemos, ¿verdad? Porque ese era el rol que venía a jugar, él no quería llamar la atención porque él venía a morir como el cordero de Dios que quita el pecado al mundo, y hizo ciertas cosas para el testimonio de quién era, y él era firme en momentos porque vino y latilló a los vendedores en el templo, o sea, era firme, pero no lo vemos como alguien, como un rey, digámoslo. No se vestía como con ropajes de rey, ¿no? Era humilde, un hijo de carpintero, se juntaba con pescadores, ¿se imaginan cómo oelen los pescadores? Sí, ¿verdad? O sea, no es, realmente, es alguien que no podemos imaginar, es alguien que no era sobresaliente, que uno no se lo imaginaba como rey, pero cuando venga en su segunda venida, va a venir de otra forma muy diferente. Él ya no va a venir como el cordero de Dios, humilde ahí, tranquilito, que va sin protestar al matadero, ¿no? Él viene como rey, como el león de Judá. Y la descripción de Juan, Juan lo conocía, porque Juan era de los discípulos que iban a su par por esos tres años de ministerio. Él lo conocía, él lo vio transfigurado también, porque a algunos les costó reconocerlo. Cuando Jesús murió, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y a los discípulos les costaba reconocerlo, porque sí cambió, sí fue transfigurado, sí su imagen cambió físicamente y así se fue. Pero aquí Juan, primero lo que va a percibir de Jesús es su voz, porque Jesús está en sus espaldas y oyó la voz. ¿Y cómo describe la voz? Dice, voz de trompeta, sonaba como una voz de trompeta. Y ese es el mensaje, es muy importante, porque habla, cuando oímos de la trompeta, como la explicación que les di del día de trompeta, de la fiesta de trompetas, es que ese es el anuncio de su venida. Ya vengo, sonó como trompeta su voz. Entonces, después la siguiente descripción, ya voltea a Juan, ya lo ve, ya está toda la persona parada, ¿verdad? Y dice, uh, ¿quién es él? Y dice, me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi siete candelabros de oro, candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo de hombre. El hijo de hombre, esa expresión, hijo de hombre, se refiere al Mesías. También lo dice específicamente Daniel. Daniel, ya vamos a ver la descripción de Daniel, pero Daniel la describe, es casi igual que lo que vio aquí Juan. Y dice, estaba en medio de los candeleros y vestido de una ropa que gasta los pies, una túnica, y ceñido por el pecho, un cinto de oro, un cinto de oro. Era elegante. Y Juan, yo nunca te vi con esa túnica, yo nunca te vi con ese cinto de oro. Eso ya es más como realeza. Y recuerden, el oro en la Biblia representa lo divino. Blanco, es puro, justo, acciones justas. No hay injusticia en él. O sea, túnica blanca, cinto de oro, divino. Ok. Viene del cielo. Ok. Ahora vamos a ir viendo poco a poco lo que va describiendo, porque dice, y su cabeza y su cabello serán blancos como blanca lana. ¿Quién tiene un cabello blanco en las etapas de la vida? ¿Quién? Un anciano. Exacto. Entonces, da la imagen como de alguien anciano, pero no es anciano. Así cuando ustedes oyen a la gente escribir, gente que se ha ido al cielo. Es que, yo sé que era viejo, pero no parecía viejo. Era una cosa así como, ¿cómo así? ¿Era viejo o no era viejo? Es que parece, es que se parecía viejo, pero no era viejo. No, en fin, es una confusión, pues eso es más o menos. Y así lo describe también Daniel, dice, ¿saben cómo lo llama Daniel? Anciano de Díaz. ¿Cómo? O es de Díaz o es anciano, ¿verdad? ¿Es ternito o es anciano? Es un anciano de Díaz. Ok. Era casi como, su rostro no se miraba, porque era como el sol, lo vamos a ver después. Pero lo que él vio es como, ay, parece un anciano, porque tiene el pelo blanco. Y después, otra cosa que lo describe es, y sus ojos como llama de fuego. Este de verdad, Juan está viendo esto, este no es el Jesús que conocí, me suena la voz, pero esto, esto es increíble, eso no es, ¿quién es? Está todo confundido, hasta que después va a decir, sí, ya sé quién es, pero era una forma que no reconoce. Ojos como fuego. Ese es fuego, los ojos son, el fuego es penetrante, que quema. Cuando viene el fuego, lo que es hojarasca y se consume. Y lo demás lo purifica. Si hay algo de oro o plata, lo purifica también. Entonces, eso es lo que representa también, esos ojos penetrantes que van hasta el fondo del alma. Cuando alguien lo ve, y es casi como que, me veo hasta mis pensamientos. Eso es, ya que penetra hasta el fondo de uno. Y eso es lo que es el Señor. Él no solo ve la apariencia, sino va hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestra alma, las intenciones, extensiones del corazón. Eso es lo que es esta descripción. Lo escudriña todo, quema lo bueno y purifica lo malo. Purifica lo bueno y quema lo malo. Eso es lo que hace el fuego. Y después describe los pies. Los pies como bronce bruñido. Bronce bruñido es pulido de tal forma que hasta uno se refleja en la superficie de un bronce que está completamente brillante. ¿Y qué representa el bronce? Ahorita que acabamos de terminar el estudio del tabernáculo, sabemos muy bien qué significa. Juicio. O sea, sus pies no vienen, no son de suavecitos, no, vienen fuertes, firmes. Traen juicio, va a venir a traer juicio. Juicio, vuelvo a, lo tengo que aclarar, juicio para quien está del lado bueno. ¿Qué es? Ay, qué bueno, se va a hacer justicia conmigo. Ustedes se presentan a un juez y ustedes hicieron lo correcto. El juicio, ¿qué va a significar para ustedes? ¿Algo bueno o algo malo? Bueno, porque me va a traer justicia. Ya no soporto esta injusticia. Sí, voy a presentar mi caso. Esto es lo que yo hice, yo hice lo correcto. Perfecto. ¿Dónde? A ver, esta es la compensación para usted en un juicio. Ahora, si yo hice el malo, ay, el juicio no va a ser tan agradable porque me va a venir a decir, ey, tú hiciste este malo, tienes que pagar esto, 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 esto. Entonces, ese es el punto. Juicio no nos debe hacer temer. Cuando nosotros oímos de juicio, a temer a Dios, sí, ¿verdad? Tenemos que hacer lo correcto. Si estamos en el, si no estamos en lo correcto, va a venir recompensa. Si estamos en el lado malo, ahí es donde vamos a tener que pagar. Ese es el punto del juicio. ¿De qué lado estamos? Entonces, tratemos de estar del lado correcto, ¿verdad? Y si nos equivocamos, ¿cuál es la clave, la palabra clave? Arrepentimiento. Exacto. Que nos lleva a un cambio de actitud. Perfecto. Entonces, viene con pies de bronce para juzgar y dice la voz como muchas aguas. La voz como muchas aguas. Agua representa limpieza, pero también en plural, en la Biblia, aguas representan muchos pueblos, en muchas naciones. Entonces, viene este mensaje a limpiar y a traer limpieza a muchas naciones. Y otra cosa que describe es las estrellas que están en su mano. Dice, son siete estrellas que están en su mano. Eso se me había olvidado decirles. Las siete lámparas, está a la par de las siete lámparas. Las siete lámparas son las siete iglesias. Y los siete estrellas son los siete ángeles de las iglesias, los que llevan el mensaje a las iglesias. Eso es lo que está describiendo. Y última, creo que es la última. No, faltan dos. Su boca, de su boca sale la espada. ¿Qué es la espada? Representa en la Biblia la palabra de Dios que llega hasta el tuétano, hasta lo más profundo, que viene también para corregir y limpiar la palabra. Y va más cortante que dos filos, dice la palabra, en Hebreos 4. Se los voy a leer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No solo se trata de lo que aparente, sino que hasta adentro penetra la palabra, hasta las intenciones. Y la última descripción es como rostro como el sol, que brilla. Entonces, no se le van a ver las facciones, de seguro. Y ahorita vamos a ir a Daniel 10, porque es casi igual la descripción que da Daniel. Dice, estaba el pobre ahí junto al río y parece que estaba con otras personas las cuales salieron huyendo. Pero dice, miren, dice, alcé mis ojos y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro. Ajá. Su cuerpo era como de berilio, que es una piedra preciosa, y su rostro parecía un relámpago, luz. Sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo a una multitud. La misma de mí. Igual. ¿Se dan cuenta? Igual. A mí lo que le dice aquí, en el versículo 14, nos vamos a saltear. Daniel 10, 14, y miren lo que dice. Dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tus pueblos en los postreros días. Porque la visión es para esos días. O sea que la visión que Daniel recibió es muy similar a la que Juan recibió. Vinculada con lo mismo. Y la visión, Jesús ni siquiera había nacido en ese momento. Porque sabemos que él es el que era el que ni siquiera ha de venir. ¿Verdad? O sea, él ya estaba, pero no había nacido como bebé y creció para ser hombre. O sea, todavía no se había hecho hombre. ¿Verdad? Pero sí estaba por ahí. ¿Verdad? Y ese es el mismo que se presentó. Ahora, él lo describe un ángel, pero era el Señor. Ahora sabemos. Ah, Apocalipsis. Ah, era el mismo. Era el mismo. Y vino a darle la revelación de los postreros días. Ahora, miren la reacción de Daniel que tuvo a esta visión. Dice, quedé pues yo solo porque los otros se fugaron. Los otros se asustaron cuando vieron al ángel. Dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento. El pobre estaba ahí desmayado y no tuve vigor alguno. Dice, pero, les voy a seguir leyendo, pero oí el sonido de sus palabras, el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mis manos. O sea, el pobre no puede, pero es que no puedo pararme, aunque sea hincado, ¿verdad? Es una posición interesante porque un ángel nunca va a dejar a un hombre, prefiere que esté ahí tirado, desmayado, a que esté hincado. Él está hincado como postrado. Delante de, ¿qué única persona va a ser uno se hincar? Delante de Dios. Entonces, era la visión. Cuando ustedes ven en las escrituras y se ven Apocalipsis y más adelante, un ángel, todos caen de rodillas, ¡ay, Señor! No, 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 no. Los que son ángeles. No, 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 párate. O sea, siéntate, párate algo porque no puedes estar adorando. No me adores. Los ángeles reaccionan así. Ellos no permiten. Pero cuando se trata del ángel del Señor que es Jesús, ¿verdad? O sea, una aparición de Jesús velada porque todavía no se había hecho manifiesta completamente, entonces se hincan y él no hace nada. Es el caso de Josué y aquí el caso de Daniel. Entonces, se puso así de rodillas y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Oigan, esto es muy lindo. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Pobrecito. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Yo me preguntaba, ¿qué hará el Señor si nosotros nos pusiéramos con esta actitud de Daniel de disposición de Señor, yo quiero entender? ¿Quién no nos revelaría? Ah, no, pues estamos muy ocupados con nuestras actividades, ¿verdad? Sí, tengo que ir al cine, tengo que ir a no sé dónde. ¿Verdad? ¿Qué pasarías? ¿Qué milagros pasarían? ¿Qué revelaciones nos recibiríamos si nos pusiéramos? Como Daniel, eso me exhorta mucho, de verdad. Digo, sí, señor, ay, sí, sí. Ok, y veamos la reacción de Juan porque tuvo una reacción similar a la de Daniel. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Ay, qué lindo. Yo soy, y vuelvo a decir, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, más sea aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves, y miren qué, qué clave esto, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo decido quién se va para aquí, quién se va para allá. Yo tengo las llaves, sé que no te preocupes, no temas. Eso es interesante, cada vez que se aparece el Señor o que se aparecen los ángeles, reacción, miedo. Y, pero yo creo que van, en los últimos tiempos va a haber más actividad angelical, no tengamos miedo cuando, bueno, de plano que vamos a tener miedo, pero, pero nos va a decir, no temas, ¿verdad? Siempre va a pasar eso, no temas, es que es casi como que obligación. Ustedes vean, se aparece un ángel, no temas, ok, ok, tengo que recibir, ¿verdad? Va a aparecer, van a aparecer. Y el mensaje de Apocalipsis es un mensaje, así aquí está, un mensaje de no temas, ese es el mensaje que quiero que nosotros recibamos de Apocalipsis. El Señor nos está diciendo, no temas, ese es el mensaje, no temas, no se trata de miedo, claro, puede ser temor reverente, sí, es positivo, porque nos lleva a la obediencia, nos lleva a poner atención, nos lleva a cambiar de actitud, a prestar atención, ¿verdad? pero el punto es, no temas. Y el consuelo es, yo soy el primero y el último, yo estoy desde el principio, voy a estar en el final, el que vivo, estuve muerto, más sea aquí vivo, o sea, resucité, aunque mueran ustedes, van a resucitar. Y eso es algo que es muy importante para el mensaje, para nosotros, los santos, en los últimos tiempos. no tengamos miedo, como dice, dijo Jesús, creo que fue un ateo, no tengan miedo del que mata el cuerpo, sino de perder su vida eterna, pero es que me van a matar, niégalo, yo, escúlpeme, ¿qué es eso? Y eso le tienen que comenzar a enseñar a sus hijos, o sea, porque aquí, ¿saben qué dice el Evangelio del mundo? Ay, pero qué, ¿qué harías tú, si tu pobre hijo está muriéndose de amor? Hombre, tú no te prostituirías, tú no harías tu brazo, ese es el Evangelio, no se dejen engañar, por ese Evangelio que nos está diciendo que uno haría cualquier cosa por sus hijos, o sea, es cierto, en forma natural, están apelando a un instinto maternal, pero antes de ver a mi hijo perdido por la eternidad, no, yo le voy a enseñar a que muera por su fe, eso es muy importante, porque a eso vamos, a eso vamos, entonces, no, no estamos creyendo ese Evangelio de la mentira, aquí el Señor dice, no, ¿cuál fue el Evangelio que Jesús dijo? Repetidas veces en Mateo lo vemos, dice, en la tribulación, aguanta, sé firme, no niegues, el que me niega a mí, yo lo negaré adelante del Padre, ese es el Evangelio de Jesucristo, de no negar nuestra fe por cualquier cosa, y nosotros, ay, hasta qué pena nos da, y por pena negamos, o sea, ¿qué es eso? estamos preparados para eso, tal vez, no, es tiempo todavía, estamos todavía en tiempo, pero no temas, no temas, y aunque sea la muerte, dice, yo, si Jesús queda perfecto, y lo mataron, ¿verdad? No a nosotros, ¿verdad? El que vi, el que vivo, estuve muerto, más sea aquí vivo, ¿y para cuánto va a vivir? ¿Cuánto tiempo? De los siglos, de los siglos, a ti también, yo soy el primogénito de los muertos, primogénito, el primero, pero también vienen detrás, sean ustedes, tal vez, los que van a morir, pero que van a resucitar a la vida eterna, no neguemos al Señor, yo tengo las llaves, de la muerte y del Hades, y quiero que vayamos a Juan 3, y este mensaje de Jesús viene a juzgar al mundo, pero es algo que es bueno, o sea, y me gustan estas palabras de Juan 3, aunque es el principio del Evangelio, pero es el mensaje eterno, dice, porque Dios no vino, no envió a su Hijo al mundo, para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, el corazón de Dios, es que todos sean salvos, ese es el corazón de Dios, ahora, ¿todos van a ser salvos? No. No, ¿por qué? Porque va a depender del corazón de la gente, pero miren lo que sigue diciendo, el que cree en Él, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios, y sigue diciendo, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifiestas, claro, el juicio nos pone el spotlight, encima, ay, mira que feo, aquí tenés esa mancha, ¿dónde tengo? entonces el punto no es, ay, me voy a ir a esconder, no, voy a venir a la luz, disculpa, ¿dónde tengo la mancha? La lavo, ese es el mensaje, no es huir de la luz, es acercarse a la luz, aunque sean expuestas nuestras cosas, y se trata de limpiar, ahora muchas de esas limpiezas, es que está muy percudido, la sangre de Cristo, viene, y nos limpia, y lo que nosotros no podemos poder hacer, lo único que podemos poner nosotros, es el arrepentimiento, y un arrepentimiento implica, no solo tener remordimiento, no, tener la conciencia, de que hicimos algo malo, pedir perdón, Señor me cuesta, ok, no te preocupes, aquí voy yo, yo te voy a ayudar, de aquí en adelante, y viene la gracia de Dios, ayudarnos a ser transformados, eso es lo que tenemos que hacer, lo demás el Señor lo hace, pero esa es la actitud, que tenemos que tener en este tiempo, ok, entonces no nos alejemos de la luz, y no acerquemos a la luz, pero hay gente que va a decir, no, no me gusta la luz, prefiero las tinieblas, ahí se van a ir, ok, y, aquí, aquí sí voy a, a concluir, en el capítulo 1, y dice, es el mensaje de Juan, Juan, lo que vamos a ver ahorita, de Juan, es, el mensaje era, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser, después de estas, y ese es el mensaje, que vamos a nosotros a recibir, y bendecimos a Juan, porque, pobrecito, en su tribulación, se fue preso a, a Patmos, exiliado, y ahí, fue donde el Señor lo usó, para recibir esta, esta bendición del libro, que nos ha venido, hasta, hasta los días de hoy, y el mensaje, recordemos, es de quien, la revelación de, Jesucristo, para prepararnos, para estos últimos tiempos, entonces, aquí nos, cerramos, el capítulo 1, y la próxima, ya comenzamos con el capítulo 2, y vamos a ver los mensajes, a las iglesias, vamos a ir viendo, iglesia, iglesia, de repente, vamos a ver dos iglesias, a la vez, creo yo, más, seguro, dos en dos, son siete, ok, si, podemos ir más rápido, yo voy a ir viendo, como, cuán rápido podemos ir, si, podemos ir rápido, mejor, porque si vemos, la visión del capítulo 4, del trono, 4 y 5, antes de, de que, de que vengan las vacaciones, entonces, vamos a ir viendo, cómo, cómo podemos hacerlo, pero, lo importante es que, lo importante es que nosotros, recibamos este mensaje, de las iglesias, porque eso es lo que estamos viviendo, en el cumplimiento de, o sea, solo vean la prensa, por favor, ¿verdad? Sobre todo los internacionales, ¿verdad? Bueno, creo que ni internacionales, los nacionales, ya es evidente, los tiempos están cerca, la trompeta está sonando, tenemos que prepararnos, y el mensaje de las iglesias es, para ahorita, para ahorita, el juicio comienza por la casa de Dios, porque nos viene a, a sacudir, entonces, ahorita, pongámonos las pilas, y estudiemos, el mensaje de las iglesias, y veamos, qué es lo que nosotros podemos, arrepentirnos, y salir como vencedores, y prepararnos para lo que viene, amén, Gracias.